Ha sido guardado en bancos en otras partes y yo no comprendo cómo puede eso generar una reacción de ese tipo. Ni tampoco entiendo qué tiene que ver eso con una mesa de negociación que se está llevando a cabo en República Dominicana. Lo primero es que nosotros no tenemos nada que ver, ni formamos parte de la Unión Europea, ni somos representantes de los gobiernos que hoy se han dado cuenta que en Venezuela se violan los derechos y que en Venezuela no tenemos una democracia sino que tenemos una dictadura. Y en ese sentido la negociación, lo han dicho por cierto quienes han emitido estas sanciones, puede traer como consecuencia y por eso la veeduría internacional y por eso esas negociaciones son fuera del país y por eso esas negociaciones están siendo seguidas por el mundo entero. Pero si hay un acuerdo y hay el respeto a lo que allí se acuerda, son sanciones que ellos mismos han dicho que dejarían de existir. Por lo tanto, si al gobierno tanto le molesta que esto ocurra, que entienda que la salida es la restitución de la vigencia de la Constitución, la restitución de las instituciones que como la Asamblea Nacional fueron electas por el pueblo y además la convocatoria a unas elecciones libres donde a nadie se le obligue a votar por quien no quiere votar.